Es usual en las líneas de distribución o transmisión tener estructuras angulares que operen en un determinado rambo de valores por lo tanto es indispensable calcular la prestación de vano viento para este tipo de estructuras usualmente las estructuras angulares y las estructuras en general en una línea de distribución o transmisión están afectadas por la presión de viento que les generan cargas transversales pero a su vez en el caso de las estructuras angulares éstas se ven afectadas por el tiro que les producen el propio conductor debido al ángulo topográfico que realizan se genera una carga resultante transversal por lo tanto llevando todos los esfuerzos mecánicos en el eje transversal para este tipo de estructuras y bajo el modelo genérico debemos garantizar que la carga de rotura del poste dividida entre la fuerza resultante transversal en punta debe ser mayor o igual a un factor de seguridad que usualmente es 2 por lo tanto para este tipo de estructuras también podemos utilizar el software camera para determinar cuál es la prestación de vano viento para cada ángulo de el rango de operación de esta estructura para ello lo primero que tenemos que configurar es todas estas opciones como el tipo de estructura el sistema trifásico el tipo de material del poste no olvidarnos la hipótesis ambiental que debe ser el máximo viento seleccionar el armado la geometría del tipo angular el tipo de conductor y la retenida que va a utilizar en caso se requiera usualmente este tipo de estructuras requieren detenidas transversales seleccionamos aquí el menú cálculo de estructuras vano viento por ángulo le damos aquí en un incremento por ejemplo de 5 grados se puede apreciar esta estructura opera entre 30 y 60 grados le damos en recalcular y podemos apreciar que no nos muestra una prestación de vano viento ¿por qué? porque nos está indicando el programa que esta estructura requiere necesariamente de una retenida por lo tanto si le doy aquí en una retenida y le doy en recalcular me indica que para 30 grados esta estructura puede realizar un vano viento de 135 metros con una sola retenida para un ángulo de 45 grados puede hacer 35 metros y una retenida la retenida es la primera la reunión de la revolución la retenida es una retenida el flujo la restriculación